¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Ricardo Gómez Palma y vamos a conversar con el personaje de la semana. En esta oportunidad es Mauricio Mulder, es un miembro representativo, es una de las figuras del Partido Apriesta Peruano que regresa a la actividad política oficial, si se quiere decir, porque ha logrado su reescripción formal en el Jurado Nacional de Elecciones. Mauricio Mulder, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias Ricardo por esta oportunidad. Bueno, el país vive un momento complicado, hemos salido de una situación, me parece peor que la que tenemos ahora, no sé si habremos mejorado, tú nos dirás, porque esa es la idea, que tú nos cuentes si hemos mejorado, si estamos igual. Cuando elegimos a Pedro Casillo, el país vivió sus peores momentos en las últimas décadas, me parece. Y no teníamos en el Congreso precisamente partidos políticos con la formación y representantes que pudieran haber hecho un contrapeso más efectivo y más rápido, un control de daño más rápido de lo que significó la administración de ese señor. ¿Así lo ves tú también? Exactamente. Y eso se debe a que en su momento, la historia del Perú también además lo juzgará, entró el señor Vizcarra, después de haberle llevado todo el amén a Pedro Pablo Kuczynski, lo traicionó y se encaramó con la presidencia de la República con un solo objetivo, es la de buscar que el Estado peruano lo protegera de todos los delitos que había cometido y que él con el poder pudiera tratar de minimizar todas las investigaciones que habían en su contra. ¿Te refieres a su actuación previa como gobernador regional de Moquegua, que tenía un funcionamiento muy serio? Exactamente, después como ministro, no solamente en el caso del ministro como para el tema del aeropuerto de Chincheros, sino adicionalmente por los vínculos que tenía con Odebrecht, a través del consorcio OINSA, se llamaba o algo así. De manera que él sabiendo de todos los delitos que había cometido, dijo aquí la única manera de blindarme es con el poder. Tiene razón, entonces vayamos a ese escenario previo, porque sin esa descomposición de las instituciones que el género no habría sido posible la llegada de Pedro Castillo. Martín Vizcarra, todos coinciden en señalar ahora, pervirtió la política peruana, pervirtió una institución como es el de la presidencia de la República y entre otras instituciones que con sus menos funcionaba, el Ministerio Público terminó convertida en un arma política en mano de Martín Vizcarra para la persecución de quienes eran sus adversarios, a quienes metía literalmente en la cárcel. Exactamente. Para él, el poder significó utilizar al Ministerio Público como si fuera su estilete, ¿no es cierto? O sea, su espada para poder chancar a todos los que estaban en contra de él y tratar de blindarse él mismo. En el momento en el que él estructura todo eso, se da cuenta de que el Ministerio Público es una entidad de un enorme poder, que ha crecido mucho en los últimos tiempos, y que permite que a la gente tú la puedas arrinconar y hasta desaparecer. ¿Investigar hasta por 20 años? Sí, 20 años. Aunque viva una sociedad inocente. Así es, y te pueden tener así, así, y a cualquier persona, esto sería letal. Entonces, esas conversaciones a medianoche en la casa de Vizcarra, recibiendo a las fiscales, o la señora Zoraida Ábalos también teniendo conversaciones secretas, eso demostraba cómo se ha querido instrumentar el Estado peruano solamente para cubrir los delitos que él cometía, y al mismo tiempo hacer fortuna, como sin duda buscó hacerlo. Y parte de ese tema era ese malagado referéndum que se hizo para que no se religieran a los parlamentarios, y al mismo tiempo después un golpe de Estado, pero completamente felón, en donde quien jugó los papeles más ridículos ha sido justamente su primer ministro, recordémosla porque parece que la gente se ha olvidado del papel que jugó el señor del Solar, que es un papel realmente penoso, vergonzoso, y que, a Dios gracias, el Tribunal Constitucional ha corregido, por lo menos jurídicamente, ese tema. Y ese golpe buscaba evitar precisamente que el Congreso nombrara nuevos miembros del Tribunal Constitucional, porque ese tese le era completamente infavorable. Exactamente. Así es. Y el Tribunal Constitucional, cuando ya después, el actual, determina que fue un golpe de Estado, le falta todavía añadir que también se trataba de una utilización del Estado peruano para, digamos, imponer ese referéndum y romper completamente la estructura política de los partidos políticos en el Perú. Por eso es que hoy en el Congreso no hay partidos políticos, y los que integran las bancadas no son políticos. O sea, ¿por qué? Porque se destruyó el sistema político para que no fuera un contrapeso contra personas como él. Claro, por eso es que tenemos, por ejemplo, a niños, así se les dice, pero no, también se está permitiendo ese nombre tan bonito, los niños. Sí, por eso. Porque son, en realidad, sospechosos de ser unos delincuentes dentro de Acción Popular. Sí, claro. Que está atravesando su peor crisis, ¿no? Claro, o sea, le mencionan que son niños y no sé a quién se le ocurrió, pero deberían haber decidido los esclavos, los chupes o lo que fuera, porque son personas que aceptaban todo tipo de preventas con el Estado peruano a cambio de dinero. Un niño nunca hace eso, pues. Y después tenemos un bloque magisterial. ¿Qué culpa tienen los maestros para que le pongan ese nombre a un bloque también de personas que tienen intereses y se han escendido del grupo en el que llegaron? Se ha atomizado el Congreso de la República precisamente porque no hay partidos sólidos. El regreso del APRA en ese sentido, ¿cómo debe verse, Mauricio? Bueno, lo que nosotros siempre hemos buscado en la historia de nuestro país es afirmar los valores democráticos y hacer que la vida política sea una vida en favor de los más pobres y en favor de la democracia. O sea, la democracia representativa en contra de las dictaduras. Si algo podemos nosotros decir a lo largo de casi 100 años que existe el Partido Aperista es que nunca hemos estado con una dictadura. Y miren las dictaduras que hemos tenido. Y creo que una de las cosas sustantivas de la historia de nuestro país es que no hemos cuajado como un país democrático, porque no lo hemos vivido. O sea, todo el siglo XIX no hubo ningún gobierno democrático. Y en el siglo XX hubo uno o dos gobiernos democráticos y nada más. Entonces tenemos un default que es nuestro autoritarismo. Y se cree que desde el Estado es donde se debe imponer hacia la sociedad. Ese es el gran problema. Regresemos entonces a la figura con que empezábamos esta conversación. La llegada de Pedro Castillo, impensada por muchos a la presidencia de la República. Y lo que algunos habían advertido en campaña terminó siendo peor todavía, ¿no? Porque no se trataba de gente no preparada y sin cuadros que llegaba a administrar un país en crisis. Sino era, como ahora conocemos, como ahora se ha evidenciado, un grupo de personas ineptas, corruptas, al servicio de un presidente que pensaba que el Perú le pertenecía o era su chacra. Eran en realidad un hato de pirañas que han entrado. Esa es la verdad. O sea, ni siquiera pájaro furtero, como se decía antes. No, son pirañas. Entraron a robar, a levantarse todo lo que sea. A mí nunca se me había ocurrido de que, por ejemplo, para nombrar a un fulano en Petro Perú había que cobrarle. Para que hacienda el coronel no sé cuánto había que pagarle. O sea, todo era coima. Y encima, con eso de hacerlo en la casa de Zarratiera, por lo bajo, y hacer que todo el mundo desfile por ahí para tenerse un puesto público, es realmente atroz. Nunca visto en la historia del Perú. Es cierto. Lo que tenemos ahora es mejor. Debe mantenerse hasta el 2026. ¿Qué valores? En todo caso, ¿por qué crees que debería mantenerse? Si es que lo piensas. En un primer momento se dijo, no, llega bien a abaluarte, pero tiene que buscar elecciones y todos tienen que irse a su casa. Luego el Congreso consideró que ese momento había pasado. Y lo mismo pensaron en el Ejecutivo. ¿Cómo evalúas tú la tarea que están cumpliendo? Bueno, es sumamente complicado porque normalmente en cualquier país, cuando existe una crisis muy grande del Estado, se va a elecciones. Pero yo creo que las circunstancias de las elecciones en nuestro país no serían una solución inmediata, porque lo único que ocurriría sería nuevamente un proceso aluvional. Porque tenemos la misma rila de afuera, incluso en Zarrat, porque no tenemos partidos políticos operando ahora mismo. Exactamente. O sea, ¿destruyeron el sistema político y ahora quieren hacer elecciones con esa destrucción, con esos escombros? Es imposible. Se tiene que hacer una reforma política, pero de verdad, democrática, no como la que hizo el señor Tuesta, que no sirve para nada. Esa fue justamente hecha para que estén las cosas como están. Y lo que tenemos que nosotros reflexionar en el sentido de que si se generase un ambiente en el que haya una conversación política mirando hacia el año 2026, podríamos tener una chance. ¿Qué papel va a jugar el partido aprista? Me refiero en cuanto a sus cuadros conocidos, ¿no? Porque la gente en algún momento dijo, y eso fue parte también producto de una campaña, ya estos políticos deben irse a su casa, que vengan otros. Bueno, eso se dice a cada rato, pero los que vienen son peores, pues. Y ahora, francamente, todo el mundo lo dice. Yo recuerdo cuando cerraron el Congreso, se había generado todo un ambiente antiparlamentario, ¿no? Bueno, y viene la panacea, viene lo mejor. Así es. O sea, votaron, no, sí, 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 no, y toda la cuestión. La gente culta y la no culta, exactamente todos fueron hacia eso. Y ahora esas mismas personas dicen, ¿cómo se les extraña? Ese Congreso no me representa. No me representa. Entonces, lo que hay ahora es justamente el resultado de haber votado, en esas circunstancias, ese cambio que hizo Vizcarra. Entonces, tenemos que retroceder y tenemos que juntar otra vez partidos políticos y personas que sepan de política, no como el señor Tuesta, y con eso hacer nuevamente una salida que, bueno, vaya hacia el 26. Ya no podríamos adelantarla, porque si no, sería simplemente hacer las cosas rápidas de nuevo, al tuntún, y no saldría una auténtica transición democrática, que es lo que tenemos que armar. No te olvides tú que cuando cae Velasco y entra Morales Bermúdez, Morales Bermúdez dijo que se iba a quedar un año e iba a entregar a la civilidad del poder, ¿no es cierto? Se quedó cinco. Entonces, tampoco podemos hacer una cosa como esa. Tenemos que buscar justamente un espacio que nos dé un horizonte de dos o tres años a lo sumo y que se hagan elecciones limpias. Eso ocurrirá si es que no sucede nada imprevisto en nuestro país en el año 2026. Regreso al Congreso de la República, ¿no? Está atravesando uno de sus peores momentos. Los congresos nunca son populares en ningún país, pero particularmente este ha sido víctima, también hay que decirlo, de una campaña permanente, sistematizada, de demolición. Bueno, ¿qué reformas inmediatas y que la gente entienda más fácilmente propondrías? ¿Reelección por una vez de los congresistas? ¿Regreso de la bicameralidad? ¿La instalación de un Senado? ¿Cambio en la forma como los congresistas son elegidos y representan a determinado sector de la población? A ver, primero creo que hay que fortalecer a los partidos políticos y los partidos deben hacer procesos electorales internos, pero no como las PASO de Argentina, que aquí se ha querido copiar, sino como lo establezcan sus modus operandi, es decir, con varios tipos de alternativas para hacer elecciones internas. Lo segundo es que el Parlamento debe ser más representativo en el sentido de que es muy pequeño. No te olvides tú de que estamos viviendo en un país de 32 millones de habitantes y tenemos un Parlamento de 130 que es menos de lo que tiene un país como El Salvador o el Uruguay, que tiene 5 millones de habitantes. ¿Por qué? Eso genera una situación de distancia muy grande entre el congresista y el ciudadano. Entonces aquí, para no aumentar el número de parlamentarios, inventan cosas como que, por ejemplo, se hagan distritos uninominales. Eso es una cuestión absurda, ridícula. En un país tan enorme como este, hacer células de un solo parlamentario es imposible. Tendría que haber, además, por lo menos 3.000 para que puedan representar a una... Determinada jurisdicción. Lo otro que creo que es importante del cambio político es que se discuta la posibilidad de un Senado. Yo creo que el Senado debe ser pequeño, pero debe ser de mucha fuerza para que, digamos, haya un tamiz de carácter totalmente nacional frente a lo que es lo regional. El actual Congreso es un Congreso en donde están representadas, digamos, las regiones. Está muy bien, pero tiene que haber una visión de conjunto que la tiene que hacer un Senado. ¿Y por qué todos los países tienen un Senado y el Perú no? O sea, el Perú sabe más de democracia que Francia, que Alemania, que Brasil, etc. Sabemos más, ¿no? Todos tienen Senado. El único que no tiene Senado es el Perú. Y pequeños países. Decían que porque nos ahorramos un dinero con eso. Así es. Nos ha salido cara la experiencia. Pero si se trata de ahorrar, cerremos todo. Entonces, ese también es un elemento fundamental. Para ir cerrando, Mauricio, ¿qué nota le pondrías a esta administración? Porque no para sonar arbitrarios, sino para graficar la postura del Partido de Prisa, tu postura, frente a una administración que ha heredado también un pasivo tremendo. Mira, lo que voy a decir probablemente vaya a traer algunas consecuencias, pero hay que poner en el balance positivo del país el hecho de que esta señora haya asumido el poder y que al haberlo asumido no se haya comprado el pleito de decir el Estado, me lo voy a cargar encima, como hacía este castillo. Ella es, digamos, la cúspide de un Estado que está trabajando con su burocracia de manera, diríamos, mínima, pero por lo menos haciendo que el país camine. Políticamente no tiene nada nuevo que ofrecer. No tiene, además, ninguna propuesta que la caracterice. No tiene nada. Solamente está ejerciendo un cargo funcional, firmar decretes que le traen los ministros. Y eso está haciendo de que el Estado esté, digamos, caminando muy lentamente, pero no se esté desmoronando, que es lo que estaba pasando. Y lo que estaban buscando era la toma del poder para hacer, pues, de aquí una Cuba o una Corea del Norte. Y lo intentaron hacer por medio de la violencia. En varias oportunidades. Y no salió. Eso hay que ponerlo en el activo de la señora. Mauricio, no podía culminar esa conversación sin revisar contigo la figura del expresidente de Alan García Pérez. Todos sabemos qué pasó con él y fue también en su momento, como otras personas, personajes políticos, víctimas, de una persecución feroz, judicial, fiscal, más que otras cosas. Han pasado algún tiempo, no mucho, pero ¿cómo revisas tú su figura y su desaparición? Bueno, él fue inducido al suicidio. Todos los que lo hemos conocido sabíamos que él siempre era una persona que decía, hablaba, compartía, etc. Y hubo momentos en los que él mismo decía, sí o no, ni hablar, yo me pego un tiro. Pero, claro, no le creíamos porque en él habla como un, a veces se dicen cosas como esa. Pero yo creo que hay varios culpables ahí que están dando vueltas y que no les está pasando nada. Por ejemplo, lo que llamaron la de VIAC, que chuponeaba todo lo que se decía en la casa de Alan García. O, por ejemplo, la propia policía que mandó una camioneta llena de aparatos de escucha. Y nadie ha hecho nada, ninguna investigación, ni se sabe absolutamente nada de ese tema. Y eso es un escándalo, pero ahí está. Después, el hecho mismo de que en nuestro país, quien gobierna no sea para los temas de las investigaciones criminales el Ministerio Público, sino una ONG, que es la que tiene toda la información. La ONG le avisa al Ministerio Público, ah, mira, está saliendo de España, ya va a venir, que no sé qué. Y después de las pruebas, las presenten ellos y no las presenta el Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando tú ves ahí los requerimientos que ellos hacen en documentos, dicen, como dice el IDL, y ahí está la prueba. Entonces, la verdad es que todo eso todavía no se ha desmontado. Eso sigue ahí. Ahí están los fiscalios operando. Ahí están todos operando. Y eso, además, nos lleva a lo que, en el fondo, es la historia del Perú. Porque la historia del Perú ha sido de cómo los oligarcas y los militares en el siglo XIX se apoderaron del Estado. Eso no ha cambiado. Lo que pasa es que los oligarcas ya no son los oligarcas de antes. Ahora son sus hijos y sus nietos que se han vuelto caviares. Y ellos, que son todos blancos, que son todos de buenas universidades, etc., son los que gobiernan, los que mandan, los que imponen. Sin haber sido electos. Sin haber sido electos, como eran los oligarcas. ¿No es cierto? Entonces, como dijo en algún momento, no recuerdo su nombre, pero alguien dijo, son las ovejas negras de las familias blancas. Ellos están ahora ordenando todo, manejando la cultura, manejando la política, manejando los medios de comunicación, manejando las iglesias, manejando las universidades, manejando el Estado. Porque cuando estamos hablando de que, como en el Estado, quién se toma decisiones son, todas son consultorías. Entonces, es increíble. Y además, porque esas consultorías van siempre al mismo grupo de personas. Eso hay que cambiarlo. Muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado, Mauricio Mulder, el personaje de la semana, aquí con nosotros, en este espacio que compartimos con todos ustedes. Muy buenos días.